Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Habiendo expulsado a un demonio, algunos de entre la munchedumbre decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio Todas sus posesiones están seguras Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina Le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes Cuando el espíritu impuro sale de un hombre Vaga por lugares desiertos en busca de reposo Y al no encontrarlo piensa Volveré a mi casa de donde salí Cuando llega la encuentra barrida y ordenada Entonces va a buscar otros siete espíritus peores que él Entran y se instalan allí Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio del Día recoge distintas temáticas De la predicación, de la acción de Jesús Como verdadero Dios, Mesías, Salvador y Revelador del Reino Hay como siete, ocho temitas que podríamos encontrar En el largo relato que acaba de proclamar el diácono Gustavo Yo comparto dos con ustedes hoy Que son parte de lo que oré con este Evangelio Por un lado El tema de un Evangelio claramente anti-grieta Un reino donde hay luchas internas va a la ruina Este tema de la grieta Las grietas, más propiamente hablando Que es tan contemporáneo Bueno, está presente ya en la palabra de Dios Como desafío La palabra de Dios y la fe de la Iglesia Son testigos de una legítima pluralidad De una legítima libertad En los pensamientos En los abordajes En muchas cuestiones que tienen que ver Con la dinámica propia de la vida Sin embargo Se rechaza todo aquello que atente Contra la legítima unidad Luchas internas va a la ruina Entonces pensaba en esto, ¿no? Un mundo político y social Mediático y cultural Marcado fuertemente por las grietas A veces se nos adhiere a nosotros Los discípulos de Jesús Y terminamos como de alguna u otra forma En lo concreto de nuestra vida Siendo como serviles A estas cuestiones de grieta o grietas Que claramente son anti-evangélicas Entonces, cuestionarnos en este aspecto Revisando la vida de nuestras familias La de nuestros pequeños grupos Revisando la vida de la Iglesia En su totalidad En cuanto que cada uno de nosotros Como bautizados Somos realmente la Iglesia Y descubrir si vivimos en serio El llamado a la unidad En la pluralidad El llamado a la comunión En la diversidad Que tenemos en la fe Y somos realmente Personas anti-drietas Lo cual implica Respetar Dialogar Ponerse en el lugar del otro Tratar de entender La sensibilidad del otro Del que piensa distinto Insisto Partiendo de los ámbitos Más sagrados Y no creer que la única grieta Que existe Es entre macristas y kirchneristas Ojalá fuera la única grieta Hay infinidad de grietas En nuestro mundo Social, cultural Y entonces Nosotros tenemos que ser Verdaderos discípulos del Señor Defender el Evangelio De la unidad La comunión Aceptando la diversidad Las distintas sensibilidades Y romper Con estas grietas Que dañan la vida De nuestras familias Dañan la vida De nuestros grupos De nuestras comunidades Y obviamente De la patria Un reino Donde hay luchas internas Va a la ruina Lo segundo De los siete Ocho temas Que están presentes acá Lo tomo De la pequeña parábola Que está al final Del relato Casi al final ¿No? El último relato Es el del espíritu impuro Que sale del hombre Aparece una pequeña parábola Donde hay Un contrapunto interesante Se habla Del hombre fuerte Y del hombre más fuerte Ambos luchan ¿Y quién gana? Gana el más fuerte Obviamente Esta pequeña parábola De este relato Nos permite tomar contacto Con un elemento esencial De nuestra fe Y es que El mal Es fuerte Y lo vemos Lo percibimos En la vida En la historia En los grandes conflictos Lo percibimos En nuestro propio corazón El mal Realmente es fuerte Pero Dios Siempre es El más fuerte Dios siempre triunfa La última palabra La tiene la vida La tiene el Evangelio La tiene Dios Entonces en esta parabolita Tenemos que vernos Identificados Cuando estamos En alguna lucha De carácter espiritual Cuando uno quiere Corregir un aspecto De su vida Apartarse de un vicio Cuando hay un conflicto Familiar o comunitario Para resolver Saber Que el mal Se manifiesta Con fuerza Pero Dios Siempre es el más fuerte Este es el motivo Para tener esperanza El segundo punto Que comparto En la carta pastoral A pesar de las dificultades De nuestro tiempo Podemos decir Que nuestro tiempo Es un kairos Un tiempo de gracia Un tiempo de salvación Un tiempo positivo Porque siempre está presente Dios Que es el más fuerte Entonces así Superamos el miedo Superamos la inercia Superamos la incapacidad De comprometernos Sabiendo que Dios Es más fuerte Me meto en el conflicto Me meto en la dificultad Me meto en el problema Asumo las situaciones Para sacar Lo mejor posible Que podamos De esta realidad Que lindo poder Confiar, rezar Descubrir en esta Eucaristía Que juntos Estamos celebrando Los que estamos aquí En el templo Los que están A través de las redes Descubrir, celebrar Con gozo Que Dios es El más fuerte Y que nos capacita Para salir al mundo A la historia Con esta fuerza Que viene de lo alto Que puede vencer El mal Presente y fuerte En cualquiera De sus dimensiones Con lo cual Percibimos En la vida cotidiana Queridas hermanas Queridos hermanos Seamos verdaderos Testigos Del Evangelio De la unidad En la diversidad De la comunión En la pluralidad Y siempre Hablamos al corazón Para tener En nuestra vida Y en nuestra historia El poder Del más fuerte Que es Dios Que tiene la última palabra Que vence la muerte Que es el Dios De la vida De la vida De la vida